Hola, buenas noches. Acaba de terminar el acto protocolario de la firma de la paz en Cartagena. Fueron discursos emotivos, tanto el de Timoleón Jiménez como el del presidente Juan Manuel Santos. Pidieron perdón en el caso de las FARC. Dijeron que van a cumplir y que espera que el gobierno también lo haga. Entre tanto, Juan Manuel Santos habló del proceso, de lo que sigue también para el país. Pero Antioquia dijo presente en este acto en Cartagena. Vino directamente el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Gracias, gobernador. Buenas noches. Gracias por estar con Horatres en la audiencia. ¿Impresiones de este acto que acaba de terminar? Momento histórico inolvidable. En la guerra nadie gana, ni siquiera el que triunfa. Y ahora estamos no solamente ante el hecho de que van a silenciar los fusiles, sino que el Acuerdo de La Habana también contempla una revolución en favor de los campesinos y en favor de las víctimas. Somos todos colombianos y tenemos que deponer los odios, porque si no lo hacemos, vamos a seguir siendo esclavos de un pasado que nos atormenta. Toda Colombia debe estar feliz y esperar que lo mejor para este país y para los campesinos está por llegar. Gracias, gobernador. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A estos acuerdos solo les queda la refrendación que deben hacer los colombianos en las urnas el próximo domingo. Entre tanto las delegaciones, tanto nacionales como internacionales, comienzan a salir de la ciudad, a volver a sus lugares de origen, a esperar que se cumplan los acuerdos hoy firmados.